Nací pobre y no me estoy quejando Solamente relato mi vida He tenido momentos felices Y otros tristes que no se me olvidan Me he caído pero me levanto Dejo el tiempo sanar las heridas Soy humilde por donde le busquen Porque no me verán de rodillas Poco a poco te vas dando cuenta Que de solos que jalan contigo A puntado tengo en mi libreta Una página y media de amigos Pero tienen renglones en blanco De unos que se han borrado solitos Y otros que ya no están en la lista Porque han sido culebras conmigo Y así son las culebras del agua compas Muchas veces la gente es injusta Si les pides prestado se burlan Que les cuesta decirte no puedo Porque cuando te ocupan Porque cuando te ocupan te buscan Yo los mando por donde vinieron Veinte metros de riata no ajustan Pa' amarrar a esos bueyes cerqueros Que no sirven ni para la yota Hay personas que alaban al rico Yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso Si les gusta pues si no me vale No permito que nadie me humille Porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un peso Si hoy lo tienes mañana ¿A quién sabe?